¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Yo despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿O de recordar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Por qué ya no puedo verte? Y se pone cada vez peor ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Por qué ya no puedo hablarte? Temo que es así Ya no hay forma de pedir perdón ¡Gracias! 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 Quema, quema, porque ya no puedo verte Y se pone cada vez peor Quema, quema, porque ya no puedo hablarte Temo que es así Ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer?